Yo moriré una tarde, tal vez sea él, la ciudad con su ritmo no vivirá tu duelo. Señor, te pido me recuerdes en toda mi alegría, o en alguna canción, mi amor, mi amor, o en alguna canción. Tardes en ese día, Dios está distraído, le sucede a menudo que se siente cansado. Por eso es que te pido, no me llores ni reces, simplemente recuérdame mi amor, que yo estaré contigo. Te cuidaré en las sombras, como un niño querido, dibujarás en cada mirada de mis hijos. Y sentirás que vivo, cuando toques mis libros, pero ojalá por eso, si me vuelve mi cosa. Y con el tiempo un día, por mi amor, ojalá hablarás conmigo. Recuérdame peleando, de frente con David, o charlando en la casa, con algún cuidado, o adorando tu piel. Yo esperaba, si llueve y caminando, simplemente recuérdame loco, que yo estaré contigo. Muchas veces mis canciones fueron mudas y huecas, fueron horas de acaso, me disculcan a veces. Explícame a la gente que no me arrepentí, que pasen esa hoja de mi vida vacía, como si fuera un libro al que le falta un pedazo. Que me recuerden tanto, lo mejor de mí mismo, loco de amor al mundo, pero frágil y humano, pero frágil y humano amor, mi amor, y hasta hablarás conmigo. ¡Gracias por ver el video!